Mi pregunta es... ...mejor te voy a dejar llamar y sacar para finalizar a hoy. Como yo le dije, ¿Cuánto es lo que llevo? Tiene que llamar y sacar un turno. Regreso, ojalá... No, no, no se puede ser por teléfono. Sí, te voy por teléfono. No, pero el gerente si estamos en persona aquí... No, es que en persona no estoy haciendo nadie, tiene que tener turno. No, no, no podemos hacer eso. es que es así, con la pandemia hemos movido a ese nivel, tiene que ser por turno no, realmente eso va a contra no, no, va a contra nada, hay un tapo ya en otro mundo perdóneme, pero si, mire, yo tengo las piernas viciadas no tengo transportación, perdóneme, no tengo transportación ni teléfono les ruego, vamos a atender la confirmación del estado el balance de la cuenta, porque de otra manera esta autoridad estaría buscándose una situación más difícil bueno, les digo ya, todo es por turno, tiene que llamar y sacar un turno bueno, yo puedo regresar no, lo puedes regresar, tiene que llamar y sacar un turno pues deme una cita, para cuando usted pueda deme una cita para cuando usted pueda, gerente no, ya no puedas, tiene que llamar y sacar una cita por si